¡Hola banda pirata! ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Cómo les trata ese domingo a la mañana? Hermosa mañana, hermoso mediodía, hermoso domingo ganó Belgrano 2 a 0. Gol del tanque, gol de Pablo, que cada vez suma más goles para meterse en esa lista histórica. El goleador de Belgrano quiere seguir subiendo puestos y lo bueno es que estos goles están ayudando a que Belgrano cada vez se consolide más arriba y también gol de J.P. Ruiz Gómez. Con este resultado terminada ya la fecha 24, Belgrano se mete entre los 4 primeros, gente. Era el objetivo, estar entre los 4. La guilloneta, la farreneta, como les gusta a ustedes, se mete entre los 4 primeros. Una locura. Algo quizás impensado cuando llegó Guillermo Farré que venía a agarrar un equipo. Ya lo vimos, estaba desorientado y Guillermo, los jugadores se ordenaron. Hay una idea, está clara y gracias a eso hoy estamos cuartos. Recordemos, porque al mismo tiempo estaba jugando Gimnasia Mendoza, empató, terminó empatando Gimnasia Mendoza con Atlanta 1 a 1 y por eso ya quedamos cuartos seguros. Cuartos con 38 puntos, porque Gimnasia tenía la misma cantidad de puntos que nosotros. También, antes de meternos en el análisis, en la semana se enfrentaron ayer Almirante San Martín, fue 0 a 0. Nuestros próximos dos rivales se enfrentaron, fue 0 a 0. Así que está hermoso. Esto está hermoso, gente. Antes del 1 por 1, gente de siempre, generalidades del partido. Belgrano encontró el gol muy rápido, eso es clave, eso cambia el rumbo del encuentro totalmente a los 6 minutos. Gol de Pablito Vegetti, que encima viene de una jugada un corno, de una jugada preparada, si bien obviamente la jugada después se ensucia un poco de todo lo que pasa, pero la aposta es que vino así. La aposta es que vino así, la termina metiendo de nuevo JP, cabezazo de Willy y la toca Pablito. Después el gol de JP, con una gran jugada colectiva, una gran jugada colectiva. La expulsión, como sabemos, la expulsión de Wilfredo y sin embargo, a pesar de eso, cuando Belgrano sí bajó un poquito la intensidad, porque al principio habíamos arrancado muy, muy arriba, muy, muy intenso, arrancó el equipo de Farré. Obviamente Chicago intentó, tuvo una, la del palo, alguna otra más en el segundo tiempo, pero sin embargo con 10 jugadores nunca nos superaron. O sea, teniendo uno más, nunca nos pudieron superar, si bien obviamente Chicago es el último, lo demostró acá claramente, ¿no? No tiene actualmente recurso al Chicago para molestar a un equipo como Belgrano o para molestar a varios de la categoría. Es un equipo que está en un mal momento, se nota, y Belgrano lo supo aprovechar, pasó el escollo y ahora se vienen dos finales. Ahora sí, el uno por uno, Nahuelito, seguridad losada, excelente, cuando se lo llamó a intervenir, estuvo bien, sin complicaciones, me pareció a mí. Otro arco en cero, lo habíamos pedido para Nahuel, otro arco en cero, ahí estaba Nahuelito, bien ahí. El colo, Cafu Barinaga, con serenidad, tranquilidad. Hubo un momento que hay una jugada, ya Belgrano 2 a 0 en el segundo tiempo, que el colo se está metiendo, se está metiendo en el área y el rubio platinado de ellos, el 7 creo que era, lo empieza a manotear desde afuera del área, desde afuera del área, después venla, desde afuera del área lo empieza a manotear y después el colo lo termina siendo full. Yo tenía miedo que lo molesten, pero para mí se rescató, se rescató el colorado, perfecta actuación, perfecta actuación, pasando mucho, mucho más en el segundo tiempo, me parece que se destacó en el primero más sólido, en el primer tiempo pasó muchísimo Ferpa, en el primer tiempo, el primer tiempo de Ferpa, y ahora ya pasamos a él, el primer tiempo de Ferpa, ¿cómo pasó hermano? Es más, y se nota mucho eso en Belgrano, como Ferpa, punzante en entrar al área, punzante en entrar al área, me parece que eso, no sé si será pedido de Farré o será en las situaciones de juego, pero Ferpa llega mucho al área, la que cobran offside, que es centro del colo, si no me equivoco, la toca Pablo y llega Ferpa, que cobran offside, esa jugada, bien Ferpa ahí, llegando hasta el fondo, bien Ferpa colaborando, bien Ferpa en defensa, en el segundo paso un poco menos, pero bueno, ya era otro panorama de partido. Los dos centrales, Novareti impecable, claramente, y Wilfredo, Wilfredo antes del gol, antes del gol tiene esa jugada que roba, traba así, pa, pa, y termina en el área, que yo dije que lo haga Willy y ya está, y quizá por todo lo que son las mil y ciento cincuenta pulsaciones termina siendo ese, fula lo Wilfredo, sabemos el jugador que trajimos, sabemos el jugador que trajimos, yo entiendo la bronca, sí, era una patada en la mitad de la cancha, sí, no daba, no era una situación clave, y no era un partido que estaba controlado, era un partido que estaba controlado, pero bueno, cosas que pasan, son ciento cincuenta pulsaciones, obviamente es una mierda porque se pierde el partido con Brown, y no sé, la verdad, no sé cómo es el tema de las fechas, pero si le dan dos se perdería con San Martín y Tucumán. Entró Tecilla, regular partido, tuvo ahí, me parece un par de duditas más, hay que ver, no vienes jugando, ahora tenemos toda la semana para planificar y practicar esa dupla central que va a ser Novareta y Tecilla para lo que se viene, importante de recalcar esto. Pasando ya, pasando al mediocampo, Santiago Longo, ordenadito como siempre, relevando como siempre, haciendo jugar, siendo un jugador regular. Santiago Longo, ¿en qué momento desentona? ¿En qué momento desentona? Bueno, literalmente había jugadas, es más, de ahí sacamos un centro, si no me equivoco, de niño, donde hay un despeje y él la vuelve a meter y se la vuelve a dar a J. Perri Gómez, siempre dando la pelota al pie, mucha precisión en esos pies, mucha precisión en esos pies, para mí se lo toma en eso hoy, precisión al momento de distribuir. Y a Asprea, ese tándem, hoy mejor partido de Asprea en Belgrano, hoy mejor partido de Asprea en Belgrano, lástima que no se le dio el gol, pero bueno, se lo está guardando, se lo está guardando mi amigo Tomás, mejor partido de Asprea en Belgrano, relevando, haciendo jugar. Hay un par de jugadas de Asprea que le pasa como una flecha, directamente él mismo le pasa, por ejemplo hay una que en un centro de niños, no pasó nada en esa jugada, pero le pasa por atrás y eso hace que se lleve una marca y que pueda sacar el centro del jugador. Es una locura, una locura, yendo por un lado, yendo por el otro. Pensar, y acá tiro un palito hermoso, porque tengo una bronca a veces cuando dan esas cosas, que cuando venía un perder contra Atlanta, que parecía la de Bacle, el equipo de Farre, pensar que en un momento yo leí un tuit de un hincha, que decía que había que poner rojas para cumplir el rol de Asprea, ¡es imposible! ¡es imposible hermano! ¡es imposible! Con el despliegue que tiene hoy Asprea, que vos pongas un tipo que hace 6 meses no juega. Solo eso, solo eso, un poco ahí de barrio, porque no puedo creer, no puedo creer, y hoy Asprea, si no lo ven como titular, están viendo otra cosa, porque hoy es titular, es súper titular, jugador de Guillermo Farre, jugador que lo está demostrando en cancha y que cada vez juega mejor, cada vez está rindiendo más. Pasando, y perdón por ese momento, hater, no es con voz rojita, pero bueno, ¿qué querés que le haga? Pasando, JP Ruiz Gómez, que se vuelve a encontrar con el gol, y estamos viendo esa versión de JP picante, esa versión que nos enamoró, que nos sedujo al principio del torneo, cada vez está más cerca, cada vez está más cerca, cada vez buscar, si llegamos hasta acá, seguir subiendo, JP, seguir subiendo. Hoy el gol también, una anticipada tremenda, le pega al defensor de ellos, una anticipada tremenda, apareciendo por los dos costados, gran partido, para lo que le dio, que fue 38 minutos, me parece más o menos lo que fue el cambio de Belgrano, lo voy a confirmar acá, un segundo, por favor, 39, mira vos qué bien. Ya JP había cumplido en su partido, se había hecho la pepita, estaba jugando un buen partido, así que bueno, es gran partido de JP. Las figuras Préas, ya lo dije, para mí, para mí, y Pablo está muy cerca también. Después, Marianito Miño, buen partido de Mariano, buen partido de Mariano, la ausencia de Sapelli, digamos, en cierta forma, más allá del resultado, de estar ante los 25 ganando a cero, obviamente que hizo que no se note, pero Mariano estuvo bien, Mariano estuvo fino, me parece que perdió menos pelotas, me parece que hizo jugar bastante el equipo, que se sintió un conductor, y eso se destaca y se valora. Bien, Marianito, por vos, que en la previa sería suplente para el próximo partido, pero yo necesitamos, necesitamos acá que los suplentes estén como los titulares. La rocola, buen partido, quizá en el primer tiempo con menos participación que en el segundo. En el segundo estuvo más picante, más activo Rocky, pero siempre jugando, siempre metiendo, siempre poniendo, siempre con esa generosidad que lo caracteriza, me parece, en el momento de jugar, en esa que gambetea un jugador tirándosela por un lado, yendo por el otro. Está loco Rocky a veces con las gambetes que tira. Y no llega a meter el pase ahí a Vegetti, pero siempre aportando el equipo, siempre aportando, siempre luchando, siempre metiendo. Lo mismo que Pablo, Pablo el primer tiempo estuvo, para mí, también, gran primer tiempo de Vegetti. Además del gol, gran primer tiempo, molestando, poniendo, descargando mucho mejor, peleándose con todos los defensores, saliendo del área, un desgaste bárbaro. Un desgaste bárbaro, se entendió el cambio en un momento, porque yo digo, ¿hasta cuándo va? Seguía así, a este nivel, ¿entendés? Seguía corriendo, metiendo, y eso también es muy destacable para todos los jugadores que ingresaron, y para todo este equipo que se sacrificó, ¿no? Porque había que jugar, más allá de que Chicago este último, había que jugar 45 minutos más 5, 50 minutos más o menos, con un jugador menos. Y este equipo lo pudo sacar adelante, a base de orden, a base de trabajo, a base de sacrificio. Todo eso hizo que hoy Belgrano ni siquiera sufra, ¿eh? Más allá de las carencias, ya digo, las carencias que tiene un Chicago, obviamente si es Brown, te queda con uno menos, y sí, vamos a terminar, hasta Valle de Artín me colgó otra vez, pero bueno, pero bueno, hay que estar tranquilo, paso a paso, paso a paso. Después, los cambios, bueno, entró Tecilla, ya más o menos lo mencionamos, tuvo algunas pequeñas dudas, pero hay tiempo, hay tiempo para afianzar esa dupla central, y de paso lo que quería decir, no me acuerdo cuándo fue la última vez que Tecilla entró en Belgrano, pero de ese partido, de ese partido, lo que sí recuerdo, sí o sí recuerdo, no sé si fue contra Atlanta, no estoy seguro, pero siempre ganando mucho de cabeza en el área rival. Ojo con eso, ojo con eso, sale Wilfredo, que ya sabemos lo que significa actualmente para este Belgrano, pero Tecilla puede dar lo suyo, puede dar lo suyo. Lo ordenamos atrás y arriba, ¿quién te dice? 1'93, papá, 1'93, así que vamos Nahuel para el próximo partido, hermano. Después, los cambios, gente, el ingreso de Jerónimo y el ingreso de Ulises Sánchez, me encantan esos dos cambios, Ulises, 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 Ulises está de la cabeza, Ulises sería titular en cualquier otro equipo de la Primera Nacional, no es titular en Belgrano por esas cosas de la vida, Ulises partidazo, le alcanzás un 20 minutos para demostrar que el loco no afloja, Ulises, y por eso te banco más todavía, porque si vos me decís que sos titular y no aflojas, bueno, sos titular, pero vos actualmente es suplente y estás metiéndole, metiéndole, hermano, metiéndole hoy el pase, hoy el pase que le mete a Jerónimo, dando una vuelta, un girito, pase de zurda, nah, 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 lo mete otro jugador y sale en todos lados, lo mete otro jugador y sale en todos lados, así te lo digo. Bien Jerónimo también, yo quería que tenga minutos, prefiero 100.000 veces que tenga minutos, los pide nuestro club y más en este tipo de partidos, prefiero mil veces que tenga minutos ellos, en eso estoy convencido, Jerónimo entró y ni se notó quizás la falta de experiencia en este tipo de partidos, digo falta de experiencia para decirte, no tienes 100 partidos en la Primera Nacional, ¿no? Entró, la movió, tocó, hizo jugar, la pidió, lo mismo que Ulises, Ulises me pareció impecable, Ulises impecable, impecable. Después a los 82 entra Romero y Bordagaray, Bordagaray tuvo una sola, digamos que pase de Jerónimo, y él como que se fue encerrando prácticamente, tiene una empaza al medio que no pasó nada, y después Romero, bien tranqui, digamos, era ya para cerrar el partido, ya 82, lo importante, Nueva Chicago prácticamente no nos llevó al arco, con peligrosidad, digamos, fue un partido para la defensa muy bueno, muy tranquilo, otra vez el arco en cero, otro gol de Vegetti, así que seguimos sumando. Y ahora la tabla, ya para ponernos bien locos, para ponernos bien locos, ahí está, Tigre 43, Brand 43, San Martín 41, Belgrano 38 entre los 4, Belgrano 38 entre los 4, ya entrando en etapa de definición, de acá son 34 fechas, pasamos la 24, se viene la 25, se vienen instancias decisivas, hermano, se vienen dos partidos clave y después quedamos libres, se viene Almirante el segundo, se viene San Martín el tercero. Ahora se viene la verdad, ahora es el momento de sacar todo, dejar todo en estos dos partidos, hermano. Ya saben lo que está en juego, este equipo viene superando escollo tras escollo, hoy quizás mentalmente en la cabeza de los jugadores sabían que se vienen dos partidos complicadísimos, y que ahora están jugando contra el último, y te podías relajar y no hubo eso, no hubo nada de eso, eso mentalidad pura, mentalidad pura, así que se viene Almirante. Me parece que con eso ya está el análisis, me parece que con eso podríamos ir cerrando este análisis, gente, se ganó bien, se ganó tranquilo, se ganó sin sobresaltos, me parece, se ganó sin sobresaltos. Pensar en Brown ahora, pensar en San Martín después. Hermoso lo que estamos viviendo, vamos a seguir para adelante, gente, vamos con lo que se viene, vamos con lo que se viene, ya sabemos que no va a jugar Wilfredo, y eso fue todo banda, disfruten, tengan un lindo domingo, yo ahora en breve arranco a laburar, ahora, llegaron hasta acá, saben que arranco a laburar un domingo de 3 de la tarde a 9 de la noche hermano, voy a ver el partido de Argentina laburando hermano, ¿qué te cuesta a vos? suscribirte, darle like, dejar un comentario, y si estás muy piola, pa, lo compartís con tus amigos, con cualquier pirata, esté donde esté, esté en el Congo Belga, manda celollita en el Congo Belga también, ¿por qué? porque eso me ayuda que en algún momento soñemos con no tener que trabajar más, y nos dedicamos solamente a estar acá hablando de Belgrano, también está mi otro canal, se pueden ir a suscribir ahí, sería un gran favor, ahí hacemos otras cositas, siempre relacionadas al fútbol, así que bueno, nos vemos en la próxima, amigos, el partido con Brown es el viernes 9 y 10, viernes 9 y 10, salgo a las 9 de la hora, así que lo voy a ver de la cabeza, listo gente, nos vemos la próxima.